Miren, miren el look de Mariana. A ver, Mariana, por favor. Hola, muchas gracias. ¡Canta! Qué linda, dulce. Estás agradecida, gracias. Mariana, de verdad, yo te he visto en tantos proyectos y siempre me sorprendes. De veras, muchas, muchas gracias. Miren nada más, miren, miren, comparen. Ah, comparemos. O sea, es que eres hija, no tanto. Te transformas, como lo dijo. Sí, sí, sí. Para ti, ¿qué significa este proyecto? No sé, algo especial, muy especial para ti. Pues mira, es especial porque es el primer protagónico, porque fue en algo muy divertido y muy entrañable y la verdad que siempre trabajar riéndote y reflexionando es la mejor manera de darle sentido al trabajo que hacemos, ¿no? Porque no solo se hace crítica, se hace reflexión y nos reconocemos los unos a los otros. Entonces, feliz. ¿Qué consejo les das a estas chicas que se están viendo, a todos los jóvenes soñadores que quieren ser como tú? No, que sean perseverantes, que no se dejen doblegar por las circunstancias, porque todo pasa y donde uno quiere llegar, llega eventualmente. Yo te voy a acompañar porque sé que tienes que entrar, pero platícame algo que la gente no conozca de ti. A ver, a ver, por ejemplo. Que no conozca, pues mira, que no conozcan, ¿qué te diré? ¿Soy de Monterrey? O si conocen eso. Soy de Monterrey, Regia, arriba del norte. Qué bueno. Arriba del norte y no se pierdan. Vamos a cortar tu patán el 13 de octubre en todos los cines, aquí en Estados Unidos y allá en México. Los esperamos. Vengan. Y les enseña muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Pórtense bien.